¡Gracias! Bueno, pues vamos a empezar con... Vamos a empezar a escuchar el disco La primera es 2400 No puedo resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar Mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme de ti es inevitable Hoy debo quedarme lejos de tus labios Si estás tan cerca No controlo esto que siento Arma letal, te quiero amar Un beso basta esta noche Déjame entrar, nadie sabrá Hay que soñar esta noche Es que no enamorarme de ti es inevitable Quiero, pero no puedo Resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar Mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme de ti es inevitable Es inevitable Tu boca dice ven Tus besos dicen ven Tus ojos me derriten, baby Tus manos dicen ven Tu cuerpo dice ven Tus brazos son peligro, baby Es inevitable Es inevitable Es inevitable Es que no enamorarme de ti es inevitable Pero, pero no puedo Resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar Solo pienso en dibujar Mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme de ti es inevitable Hoy Quiero Gritarlo Sobran las palabras Hoy Llegó El tiempo De liberar mis sentimientos Arma letal Te quiero amar Complicidad esta noche Déjame entrar Sin preguntar Sin preguntar Sé tu unidad Esta noche Es que no enamorarme de ti La que sigue es una canción que tampoco han escuchado Que me gusta muchísimo Porque tiene una letra súper... Bueno, un poco triste, pero la música es muy bonita Es como muy feliz O sea, hay un contraste ahí importante Se llama Pensando en ti Hoy Quiero Gritarlo Sobran las palabras Hoy Llegó El tiempo De liberar mis sentimientos Arma letal Te quiero amar Complicidad esta noche Déjame entrar Sin preguntar Sin preguntar Sé tu unidad Esta noche Es que no enamorarme De ti Es inevitable Quiero, pero no puedo Resistir Este sentimiento Solo Solo pienso En dibujar Mis deseos Sobre tu cuerpo Es que no enamorarme De ti Es inevitable Hoy Debo Quedarme Lejos de tus labios Si Estás Tan cerca No 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 Esto Que siento Arma letal Te quiero amar Un beso Basta esta noche Déjame entrar Nadie sabrá Hay que soñar Esta noche Que Es que no enamorarme De ti Es inevitable Quiero, pero no puedo Resistir Este sentimiento Solo pienso en dibujar Mis deseos Sobre tu cuerpo Es que no enamorarme De ti Es inevitable Tu boca dice Ven Tus besos Dicen Tus ojos Me derriten Baby Tus manos Dicen Ven Tu cuerpo Dicen Mis brazos Tubzo Olhov Tus Tus Gracias. 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 Gracias.